En esta subasta pasan dos cosas muy importantes para el país. La primera es la que hemos venido haciendo énfasis, cobertura en un número de localidades importante en el sector rural, pero la modernización del 100% de la infraestructura en Colombia, telefonía móvil, que hoy está en tecnología 2G y 3G, producto de obligación de esa subasta en un plazo máximo de cuatro años, todos los operadores la tendrán en 4G. ¡Gracias!